Bueno, pues si os parece, empezamos ya, que la sala más o menos está llena. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Irene Sánchez Collado. Yo soy investigadora postdoctoral en la Universidad Internacional de Cataluña y voy a estar liderando esta sesión a ESEC. Bueno, primero de todo, desde la coordinación de ESEC, que somos Joaquín, Bidilla y yo, queríamos dar las gracias a la asociación por permitir esta sesión, por hacer esta sesión abierta, esta sesión un tanto extraordinaria, para que tuviera cabida un poco todos los Early Career y ESEC. También dar las gracias a todos aquellos que enviasteis abstracts y que no han sido seleccionados. Como podéis ver, solo pudimos seleccionar cuatro, así que bueno, esperamos que el año que viene todo esto sea diferente y todos o más gente pueda ser partícipe de esta sesión. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a explicar un poco cómo se va a conducir la sesión. Esta sesión consta de cuatro ponencias y para cada una de ellas hay un presentador y un discussant. Entonces, el presentador va a tener 12 minutos para presentar, luego seguidamente van a ser 5 minutos para el discussant y luego se va a abrir 5 minutos más para el público, para Q&A. Entonces, bueno, pues si no hay más preguntas y así más preámbulos, empezamos. La primera presentación va a ser a cargo de Sara Pinillos Franco. Ella es profesora, ayudante, doctor en la Universidad Autónoma de Madrid y el título de su presentación es Hostility Toward Immigrants and Refugees and Self-Rated Health, Evidence from 21 European Countries. Así que cuando quieras, Sara. Ok, thank you. Can you see the presentation? Sí. Sí, ahora mejor. Ok. Well, thanks so much for, first of all, thanks so much for giving me the opportunity to share my work with Professor Kawachi from Harvard University. Well, I divided the presentation into five sections, background, objectives, methods, results, and conclusions. Well, as you know, the European Union has witnessed an increase in anti-immigrant sentiment mainly due to two events, the Great Recession and the Syrian refugee crisis. Competitive street theory suggests that anti-immigrant sentiment normally increases during adverse economic circumstances, as they intensify competition between nationals and immigrants for jobs, even competition for placement in schools, social welfare benefits, and healthcare spending, and also competition for other scarce resources. In this context, far-right political parties have capitalized on this anxiety by stoking prejudice and hate against immigrants, refugees, asylum seekers, and other perceived outsider groups. There is some examples, some recent examples of their success, as the Brexit vote in 2016. Normally, previous studies have focused on the detrimental effects on the groups studied by anti-immigrant prejudice, but less is known about the health of individuals who harbor such sentiments. Well, we just found out two studies with focus on this issue. That one of Bakao et al. in 2019, in which they found that far-right voters were 40% more likely to report poor health compared to traditional conservatives. Normally, supporters of nationalism causes tend to harbor poor opinions toward other races. We also found an experimental study involving interactions between whites and Latinos, and they found a higher cortisol reactivity among individuals who harbor prior prejudices toward the other group or were worried about being rejected by the other group. So, normally, these type of attitudes or opinions toward other races may lead to negative emotions such as fear, anger, resentment, all of them linked to physical and mental health problems, including cardiovascular disease problems. So, in this context, we aim to test the relationship between opinions toward immigrants and refugees and celebrate health across 21 European countries. Our hypothesis is that favorable opinions toward immigrants and refugees might be associated with better individual's health in general. So, to conduct our study, what we did is to use the second release of the 2016 European Social Survey. In this survey participated 21 European countries, all of them are those you have there on the slide. And, well, in this survey participated 39,399 individuals, aged between 15 and over, living in private households. Well, our data was hierarchically structured into three levels, so we have individuals living in 273 regions belonging to these 21 European countries. Our dependent variable was fair or poor cell brave health. What we did here was to dichotomize our variables, so that it took one if the individual reported fair or poor cell brave health and zero otherwise. As independent variables, we included a rich variety of socioeconomic variables. And we also included opinions toward immigrants and refugees, political ideology, happiness, and whether individuals felt more or less religious. Well, to perform our analysis, what we did first was to treat missing values. So, we created 20 datasets using the Markov chain Monte Carlo-Medo, and afterwards, what we did is to use a multi-level Poisson regression model reporting prevalence ratios. Well, we used a multi-level model as our data was hierarchically structured into three levels, as you can see. And, well, we used a Poisson regression model because the prevalence of our outcome was high. So, 33% of our sample reported having poor cell-free health. And we also, in our estimations, we included cross-level interactions between opinions toward immigrants and refugees and a regional unemployment rate. This variable was included in the fixed part of the level two equation. Well, to assist opinions toward immigrants and refugees, what we did was to select the nine questions that were on the survey regarding this issue. So, you can see there three sets of variables which deal with these opinions. The first two sets of variables were related to opinions toward immigrants, and the last set of variables was related to opinions toward refugees. So, here, what we did was to create three different scales, one for each set of variables, using principal component analysis. Well, here we have the descriptive statistics of our sample. As I told you before, the 33% of our sample reported for poor cell-free health. The average age of our sample was around 50 years of age, and there were more females than males in our sample. Well, individuals were mostly professionals or managers or occupied elementary positions, and with an average level of education, upper secondary level. Well, the majority of the sample were actively working. If you look at the right side of the slide, you can see that more individuals were concentrated in the group of higher income. So, the majority reporting having enough money and coping on present income. And on average, Europeans, well, the political ideology of Europeans was slightly inclined to the right. Well, here you have the main results of our regression analysis, and we performed three different models. In the first model, in the empty model, you can see that both scales regarding opinions toward immigrants were statistically significant. And in the rest of models, in which we were including socioeconomic variables and the rest of variables I told you previously, the only statistically significant variable was the second scale regarding opinions toward immigrants. So, this outcome means that each point increase in favorable opinions toward immigrants was associated with 2% lower prevalence of reporting for poor cell-free health. And, well, we also performed other three models, in which we included the regular unemployment rate in the level 2 equation, sorry, in the fixed part of the level 2 equation. As you can see, again, the only statistically significant scale was that one regarding opinions toward immigrants. And if you look at the cross-level interactions, none of them were statistically significant. So, this outcome means that each point increase in favorable opinions toward immigrants was associated with between 3% and 4% lower prevalence of reporting for poor cell-free health. So, here we can conclude that favorable opinions toward immigrants were associated with lower prevalence of poor cell-free health in general. Well, this outcome is consistent with previous studies, which found that individuals who voted for far-right parties tend to report poor health and that these individuals also tend to hold hostile opinions toward immigrants. We also found that, in context of societies with higher reserves of unemployment, this association was stable. So, we can say that there exists a robust correlation between hostile opinions toward immigrants and fair poor cell-free health. However, we failed to corroborate the hypothesis that regional unemployment rates stress this relationship via friction or competition with immigrants. So, we might say that individuals holding favorable opinions toward immigrants may have a health advantage compared to those holding poor opinions, especially in periods of economic hardship. As you know, during these periods, some political parties take advantage of this anxiety to gain votes, distorting the image of immigrants and refugees. So, this kind of political messages among prejudiced individuals might fear the hostility toward immigrants even more. So, as literature says, fostering racial discrimination, which is called structural racism, is detrimental for population health in general, but especially for those who already hold prejudices and hostility toward other races. Indeed, there is a recent study which found that regions with higher levels of structural racism present high rates of fair poor cell-free health. So, our study suggests that racism may also affect the health of those individuals who do not suffer from meek directly, but are sucked into the debased national discourse. So, understanding the effects of racism on all individuals may help to develop strategies and policies aimed at promoting social empathy and fostering social cohesion. These kinds of policies are essential to accomplishing one of the goals of the European Commission, which is reduce health inequalities, especially those which are influenced by different stakeholders, including governments. Well, this is the end of my presentation. Maybe I speak so fast. No, just on time. I didn't interrupt you because you were on time. Okay. Do I stop? Yes, yes, if you can stop sharing, please. So, thank you very much. Sorry, it was very interesting. The discussion for this session, well, for this presentation is Elena Hernández Pizarro, who she's a professor at the Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa en Tecnocampus, e investigadora del Centro de Investigación en Economía y Salud en Barcelona. So, just when you're ready, Elena. Thank you, Irene, and thank you, Sara, for such a nice presentation. I think that the presentation was extremely clear, and the importance and the relevance of the topic is undeniable. So, I mean, I'm just going to directly go on and comment things that I think some suggestions that can somehow improve the quality of the paper. So, in order to give the different comments, I will follow somehow the structure of the paper. So, I'm going to start with the beginning. So, before entering into this comment and suggestion, I must admit that I'm not an expert on immigration. So, actually, indeed, it was very nice because I learned in reading your paper and it was a nice opportunity to get a glance on these topics. So, I would do my best. So, in the introduction, I feel that some parts could be better developed. So, there are many concepts which are not clearly defined, and if you are going to publish this type of paper in a general or non-immigrant-related journal in which people know a lot about immigration theories and all these concepts must be defined. So, at some point, maybe you were talking about the ordering, whether ordering concept, depending whether it was inclusionary or inclusionary, could have positive or negative consequences, but you didn't state clearly over what this positive or negative consequences could be. So, I mean, we assume over health, but it was not straightforward, or, for instance, these definitions or these concepts such as far right, which I was assuming it was extrema derecha, but, I mean, I don't know how in the literature of immigration is, and I'm maybe at a definition of this would be nice. So, but the basic idea of the introduction is, okay, so having these feelings against immigration could somehow increase your level of anxiety and stress, and therefore this can directly affect your health. So, it's not just the fact that you are experiencing this immigration, but the fact that you think something affects your thoughts, and your thoughts affect your mental well-being, and therefore the mental well-being end up affecting physical health, as you comment, these effects on cardiovascular disease, which is somehow improved. So, I guess that you can elaborate a bit more on this type of channel, and I don't know whether you can combine this analysis with another analysis of health-related policies, so, sorry, health-related surveys, because I guess that you are using self-assessed health, because in this survey, you don't have any other measure of health, but you have plenty of surveys in maybe in the same European Union, European countries, that may have plenty of surveys that may have a battery of questions of health, and maybe in those, you don't have the part of the immigrants, but you can do an analysis to see at least in these different regions, there is more effects of anxiety. So, basically, because you are talking the existence of a channel, which is this effect of mental health, which we cannot observe. So, maybe you cannot go and check for supplementary data, and see whether in these different regions, the prevalence of anxiety, stress, so on and so forth, have an impact, or maybe an evolution among time, so on and so forth, because it's like a kind of black box that we cannot disentangle, and I think it would be nice to have it and to develop more this part of the theory. So, secondly, regarding the methods, I would rather prefer to have separated, in terms of structure, the data subsection and empirical strategy subsection, because I think it's much more clear. And I would like to know whether, in order to construct these three scales, you make the principal component analysis, but I would love to know whether, first, this type of questions that you use for doing the principal component analysis are validated questions, whether they are common in immigration literature, or are the only one available? Because sometimes, the way there is like some test on the validity, whether really these type of questions measure what we want to measure, and so on and so forth. So, maybe, I don't know, if you can say something about this validation of, and the wellness, or the appropriateness, or accuracy of these type of questions that you use. And whether the choice of using these three index that you were doing through the principal component analysis has been supported by literature, or simply something new that you test, and whether, so tell a bit more on how you measure these feelings in favor or against immigration. So, basically, these are the two main things regarding introduction and methods. And regarding the analysis, my question is, as you have a lot of sociomorphic questions, could you check whether there exists heterogeneous effects? So, I would ask whether, apart from this unemployment, education may play a role in this feeling, or whether other type of factors could somehow affect. So, even if this paper is not a causal evidence paper, I think it's still nice and valuable, because it talks about something that, as Sarah already pointed, is scarce in the literature. So, I really enjoy it. So, thank you very much, Sarah. And thank you, Isaac, for giving me the opportunity to read, learn, and discuss this nice paper. Thank you, Elena. Thank you, Elena. So, Elena had a very good point that maybe I'll open now questions to the floor, or we can continue the same line, or if somebody else have any other questions for Sarah or comments. Just feel free to open your microphone and speak, please. I have a question. Yeah. For Sarah. Well, first of all, thank you, Sarah, for the presentation. It's regarding the empirical strategy that you follow. So, I don't know if it was totally clear for me, but I think that you are applying, employing a Poisson estimation. So, I think that your category variable, your why, it's a categorical variable, no? No, it's a dichotomic variable. So, we dichotomize the variable. So, only to… In categories. In a binary variable. No, it's… It was ordinary in the survey, but we dichotomize it. Yeah, but I think that Poisson… It's just… You can only just Poisson if you have a counting variable, independent variable. Yes, but Poisson also can be used in binary data when the prevalence is high. The prevalence of the outcome is high. Okay. Because the odd ratio can overestimate the effect or underestimated when it's below the one. Okay. Thank you. Thank you. Mario. Any other questions or suggestions for Sarah? I have a question myself, if no one else has any. Just a suggestion about results. Have you tried disaggregating results by age ranges, for instance, or by political parties? Because, again, Elena was mentioning, I'm not sure how you defined right wing or left wing. So, I'm not sure how the… You know, the variable is construct in your data set. You know, but maybe you can see differences by political parties or by age groups. You know, like some sort… Or also by income. I don't know if you've… Because I don't remember how you had your income variable. I don't know if it was like, again, by ranges or a continuous income variable. So, I don't know. Maybe you can… You can find, you know, more variation in that sense. I don't know. Thanks so much for all the comments. Comments from Elena and from you and from Mario. Everyone. Are really useful. No, I did not disaggregate the results. It was just general results because it's an ongoing work. So, I will try. I think it would be quite interesting. And also to try to check the effects of socio-economic status. And regarding the scales, I constructed, because I'm trying to answer the questions. Well, in the literature I did not find any scale which constructed… Well, we deal with this issue, with the immigrants issue. So, I constructed three variables because the principal component analysis demanded it. So, because when I joined all the variables in one index, they were multidimensional. So, I tried to divide it till I found that, well, these three scales were more meaningful. Just for that, I did it. So, I think this could be somehow also described and actually add as a contribution of the paper. Because, I mean, the contribution, now that you are telling, it's not itself to check this association between these two variables. And controlling for poor, for poverty and for other things, because you have both poverty and income. So, you have a lot of things. And I guess that adding this, that is a contribution of the paper that you do, that is constructing this. It's an, I think, that you can put in value your paper. Thank you. Yeah. And also what Elena was saying, now that maybe try other health measures. I don't know if you've heard about SF6D or SF36, that could be constructed within a dataset. But just, you know, I mean, you know how much work that, you know, only you know how much work that is. So, only suggestions. Thanks so much. They are so valuable for me. Okay. Any other comments? I believe no. Yeah, sure, sure. Go ahead. So, Sarah, thanks for the presentation. A very interesting topic. Can you maybe distinguish between people that were more and less affected by a recession? Or, for instance, I'm thinking of people who lost their job. So, I don't know if you have some employment information in your survey data. Or, even better, if you can identify people for whom the partner or someone in the household lost a job. So, maybe that can give you some more exogenous variation that you can interact then with your anti-immigrant variable to figure out the effect. I don't know if that's available in your dataset, right? Yes, I have data about people who are unemployed people. So, in general. Okay. So, but you know when it started? If it started recently or not? So, you know if they lost their job in the last year or so, for instance? I don't think so. I have to check, but I don't think so. Okay. Because it's quite scarce in that sense, the survey. But you could interact it still. So, you could interact your anti-immigrant variable with employment status to see if the effect is stronger, for instance, for among the unemployed. Which is a bit what you want to test, actually. Okay. Thank you so much. I will try it. Okay. Sure. Okay, we need to stop here. So, next into our program today is Paula Rojas García. She is, well, I believe that's going to be in Spanish. All right. So, voy a cambiar. Entonces, ella es doctoranda en el Programa de Economía de la Empresa y Personal Investigación en Formación de la Universidad de La Rioja. Y hoy nos va a presentar un paper titulado Análisis Económicos del Diagnóstico de Infecciones del Tracto Respiratorio. Una revisión sistemática. Así que cuando estés lista, Paula, puedes empezar. Gracias. Gracias. ¿Se ve la pantalla completa ahora? Ahora sí. Vale. Muchas gracias. Gracias Irene por la presentación. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar el trabajo titulado Análisis Económico de Diagnóstico de Enfermedades del Tracto Respiratorio. Una revisión sistemática. Y este trabajo comencé a realizarlo durante mi estancia predoctoral en la Universidad de Brödinger en Países Bajos. Por lo tanto, aparecen como cautores Simón van der Pol, Marten Posma y Antoniette Van Hasselt. Y Fernando Antoñanzas es el director y tutor de la tesis que estoy realizando en la Universidad de La Rioja. Bueno, pues para comenzar con la introducción de este trabajo hay que señalar que al diagnosticar a un paciente con síntomas que pueden ser comunes a diversas patologías, los médicos tienen que basarse en su juicio clínico o también pueden esperar resultados de diagnósticos realizados en laboratorios especializados. Pero recientemente se están desarrollando las pruebas de diagnóstico rápido que se pueden realizar en la propia consulta del médico. Bueno, estas nuevas tecnologías permiten diagnosticar de manera rápida y precisa. Y a la luz de la pandemia de COVID-19, estas pruebas de diagnóstico se están considerando un instrumento fundamental para combatir la propagación del virus. Por lo tanto, están recibiendo muchísima atención. La pandemia es un riesgo importante para la salud pública y para las economías de todo el mundo, pero también en la OMS en el año 2018 se declaró que la resistencia a los antimicrobianos era una de las 10 mayores amenazas para la salud pública. Y de hecho, en Europa se estima que hay más de 650.000 infecciones provocadas por bacterias resistentes, lo que provoca más de 30.000 muertes anuales en Europa. Y la prescripción de antibióticos relacionada con infecciones respiratorias representa un tercio de las visitas totales de atención primaria y además se tiende a sobreestimar la proporción de pacientes que tienen infecciones bacterianas. Por lo tanto, se receta antibióticos en exceso. Todo esto hace que se acelere la aparición de resistencias antimicrobianas. La evaluación de las tecnologías de diagnóstico es más complicada que la evaluación de otro tipo de tecnologías sanitarias porque el impacto de las tecnologías de diagnóstico es indirecto y solamente surte efecto cuando los resultados diagnósticos cambian las intervenciones clínicas posteriores al diagnóstico. Hasta ahora, la evaluación de estas técnicas diagnóstico se basaba en las capacidades de la prueba basada en la sensibilidad y la especificidad del test. Pero a partir del año 2022 va a entrar en vigor la Ley Europea de Regulación de Diagnóstico In Vitro. Por lo cual, las empresas farmacéuticas van a tener que demostrar con datos la eficacia de sus pruebas diagnósticas. Entonces, visto todo esto, el objetivo de este estudio era realizar una revisión sistemática de la literatura de las evaluaciones económicas de técnicas diagnóstico para infecciones del tracto respiratorio. Y además, se informa de los tipos de modelos económicos que se han utilizado para evaluar estas prácticas actuales de tecnología de diagnóstico y se prestaba mayor atención en si se había modelado dentro del análisis la influencia de la resistencia antimicrobiana. Entonces, para ello se diseñó una síntesis de búsqueda y se pasó por tres repertorios de artículos científicos. Los resultados de estas búsquedas no se limitaron por países, pero para reflejar la práctica clínica reciente, únicamente se incluyeron artículos publicados entre enero de 2000 y hasta mayo de 2020. Se siguieron las directrices de Prisma sobre elementos de notificación en revisiones sistemáticas y el artículo que cumplía los requisitos para su elegibilidad tenía que realizar un análisis económico que comparase los dos costes y efectos de al menos dos estrategias diagnósticos para infecciones del tracto respiratorio. Los artículos de cribado de la población o de genotipificación no lo consideramos explícitamente estrategias de diagnóstico. Entonces, dos revisores examinamos de forma independiente los títulos, los resúmenes y el texto completo. Y en caso de no llegar a un acuerdo, se preguntaba a una tercera persona. Se utilizó la lista de verificación CHIRS, que es la que se utiliza como estándares consolidados de informes de evaluaciones económicas, incluye los elementos que se deben reportar en este tipo de estudios. Y además, agregamos varios elementos a esta herramienta de extracción. Quisiera destacar, en este caso, en la metodología, incluimos la pregunta de si el estudio incluía si la resistencia antimicrobiana estaba modelada. Y de ser así, bajo qué suposiciones o cómo lo habían hecho los autores. La extracción de los datos se dividió entre los tres revisores y se calculó una puntuación de la calidad del artículo basado en la presencia de los elementos que deben encontrarse según el listado de CHIRS. Bueno, como resultados, en la diapositiva se puede ver que obtuvimos 70 artículos. La mayoría de estos artículos fueron análisis costo-efectividad, que comparaban una estrategia de diagnóstico estándar que consistía principalmente en aplicar la terapia empírica siguiendo el juicio clínico del médico o incluso utilizar diagnósticos tradicionales como, por ejemplo, cultivos. Y esto se comparaba con el uso de una prueba de diagnóstico rápido. Algunas de estas pruebas de diagnóstico rápidos fueron la prueba X-FER para la tuberculosis, la proteína C-reactiva, la PCR y la prueba de la procalcitonina. En esta revisión no aparecieron pruebas de diagnóstico rápido del coronavirus porque pasamos la síntesis en mayo de 2020, por lo tanto yo creo que si volviésemos a pasarla a día de hoy aparecerían más pruebas de detección del coronavirus. Y encontramos mayoritariamente modelo de árbol de decisión. Otros modelos fueron modelo de regresión y análisis basado en ensayos. Dos artículos incluían un modelo de marco y siete un modelo dinámico. Bueno, entonces, a continuación, por razones obvias de falta de tiempo, voy a presentar un solo estudio abreviado de cada tipo de modelo. Y estos que presento los he seleccionado porque obtuvieron la máxima puntuación siguiendo el listado CHIERS. Entonces, por ejemplo, 12 estudios evaluaron la rentabilidad de la estrategia de diagnóstico en el contexto de un ensayo. Es decir, en este modelo los datos obtenidos en un ensayo clínico se utilizan para analizar costes y efectos clínicos de la intervención utilizando métodos estadísticos. Y ejemplo de esto es el estudio de Opongetol 2018. Estos autores utilizaron modelos de regresión y datos de un ensayo internacional para comparar tres estrategias. Realizar una PCR, aumentar la formación de los médicos de atención primaria y mantener la atención habitual. Como resultado, se obtuvo que la prescripción de antibióticos era menor cuando se realizaba una PCR. 46 estudios realizaron un modelo de árbol de decisiones. Este tipo de modelo se utiliza para calcular costes y resultados de la eficacia de diferentes intervenciones clínicas. Y como artículo destacado tenemos el de Micaelidis etol 2014 en el cual realizaron un árbol de decisiones para modelar la terapia antibiótica guiada por la prueba de la procalcitonina. Se incluyó en este artículo la resistencia antimicrobiana y los autores lo que hacían era asumir que el valor de la prescripción de antibióticos evitada de forma segura era igual al coste que asumía el sistema por resistencias atribuibles a la aparición de resistencias antimicrobianas. Y los autores lo que suponían era una relación lineal entre consumo de antibióticos y resistencias antimicrobianas. Es decir, si se reducía un 10% el consumo de antibióticos se reducía un 10% la aparición de resistencias antimicrobianas. Luego también descubrimos dos artículos que utilizaban un modelo de Markov. En este tipo de modelo sabéis que se incluye un conjunto de estados mutuamente excluyentes y exhaustivos entre sí para un corte de pacientes. Y ejemplo de este tipo de estudio era el de Bach etol que comparaban cuatro estrategias para casos de sinusitis bacteriana. Una estrategia era no prescribir antibióticos y las otras tres era tratar con amoxicilina. Una simplemente eso, la otra era en función del resultado de unos criterios clínicos y la tercera era en función del resultado de una radiografía. Como conclusión se encontró que la prescripción de antibióticos basada en criterios clínicos era rentable únicamente en entornos en los que los pacientes experimentaban síntomas leves. Y tenemos también finalmente siete estudios que evaluaron la rentabilidad de una estrategia diagnóstica usando un modelo dinámico. En estos modelos se caracterizan porque se utiliza una tasa cambiante de infección dentro de la población. Este autor que he seleccionado lo que hizo fue comparar una prueba de diagnóstico rápido de la influenza. Entonces tenía un modelo que constaba de dos partes, un modelo SIR de susceptible infectado recuperado y un modelo económico con un horizonte temporal de un año. Y los autores concluyeron que la estrategia de prueba dominante, o sea, realizar un test diagnóstico, era dominante porque había menos muertes y menos costes en comparación con aplicar tratamiento empírico. Y para finalizar este pequeño resumen de los resultados, pues presentar un poco lo que incluimos en la discusión. En primer lugar incluimos ventajas y desventajas de los métodos de modelado. Bueno, pues para los modelos de regresión podemos destacar que cuentan con pocos pacientes y los resultados pueden no ser aplicables fuera del contexto en el que se realizó el análisis. Como ventaja del árbol de decisión, que fue el modelo más utilizado, se destaca que se permite comparar un gran número de estrategias a la vez y que se puede combinar secuencialmente las estrategias. Sin embargo, los resultados de los árboles de decisiones son difíciles de modelar a largo plazo ya que el tiempo como factor no está incluido en los árboles de decisión y por tanto, si lo extendemos el árbol de decisión con un modelo marco, obtenemos que se puede incluir como el factor tiempo explícitamente en el modelo. Y finalmente el modelo dinámico, sí que es cierto que permitía incluir la transmisión del patógeno, lo que proporciona más flexibilidad a los autores, pero necesita muchísimos datos, necesita muchísima información más que el resto de modelos. Respecto a un poco la discusión en torno a la resistencia antimicrobiana en los modelos, pues únicamente 20 de 70 artículos modelaron la resistencia antimicrobiana y detectamos tres métodos principalmente. Incluir la resistencia como un coste más, considerar que todo esto basándose en una estimación del artículo de Opong et al de 2013, uno previo al que he presentado anteriormente. Luego, otra forma era considerar que un porcentaje fijo de infecciones resistentes, o sea, que un porcentaje fijo era de infecciones resistentes, como que se podía variar, pero únicamente en análisis de sensibilidad. Y la tercera forma era modelar la resistencia antimicrobiana de forma dinámica, cambiando la tasa de resistencia e incluso disminuyendo la eficacia de los antibióticos, estimando pues que al aparecer más resistencia antimicrobiana, los antibióticos funcionaban en menor medida. Bueno, todo esto nos demuestra que la resistencia antimicrobiana puede incorporarse en los modelos tanto en el numerador como en el denominador de los ratios de coste efectividad. Y para terminar, simplemente dos conclusiones que encontramos, pues que los métodos para evaluar económicamente las pruebas diagnósticos para las infecciones del tracto respiratorio variaban muchísimo, había muchos elementos del CHIS que se reportaban, que no se reportaban, por lo tanto se podía beneficiar de unas recomendaciones más claras para los que elaboramos esta serie de evaluaciones y aunque ninguno de los artículos incluido evalúe el diagnóstico del coronavirus, sí que es cierto que puede haber un cambio en los médicos que han experimentado el valor que tienen estas pruebas en el lugar de atención durante la pandemia. Y además los pacientes a día de hoy, después de lo que ha pasado con el coronavirus, pueden empezar a exigir ser informados de la causa de sus problemas respiratorios. Todo esto, muchas gracias por su atención, cualquier pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias a ti, Paula. Bueno, ahora doy paso a Marino González, él es investigador asociado de la Universidad de La Rioja y perteneciente al grupo de investigación en economía de la salud. Así que Marino, cuando quieras, para discutir la presentación de Paula. Gracias. Muchas gracias a ti, Irene, por la presentación y también a Paula por haberme invitado a comentar los aspectos relevantes de este trabajo, así como el equipo, porque una de las primeras consideraciones que voy a hacer está relacionada con algo que ella mencionó al final y es la importancia de esta investigación en dos aspectos. En los aspectos relacionados con el diseño de los nuevos estudios de evaluación económica que puedan estar incorporando elementos de las enfermedades respiratorias de distinto tipo, tanto altas como bajas. Y en segundo lugar, por las implicaciones que se tiene para la toma de decisiones en los países en un tema de especial importancia. Entonces, mis comentarios los voy a dividir en dos partes. En primer lugar, con respecto a los contenidos del trabajo, a la importancia desde el punto de vista de la decisión sobre la investigación. Y en segundo lugar, sobre las implicaciones en términos de los estudios o que pueden afectar los estudios que se pueden hacer a partir de ahora, o que se están haciendo en este momento. En primer lugar, es la relevancia de las infecciones respiratorias que ocupan aproximadamente, o representan aproximadamente un 5% de toda la carga de la enfermedad mundial. Si allí incluimos las enfermedades respiratorias bajas y la tuberculosis que fueron incluidas en este estudio, eso representa desde el punto de vista, si lo analizamos por edades, por ejemplo, más del 12% de la carga de la enfermedad en niños entre 0 y 9 años, pero también representa aproximadamente un 4 o 5% de la carga de enfermedad en las personas de mayor edad, por encima de los 75 años. Esto tiene implicaciones desde el punto de vista de salud pública, ya lo mencionó Pablo en la presentación. Aproximadamente un tercio de todas las visitas a los centros de atención primaria están relacionados con estos problemas de salud y además el énfasis en la resistencia bacteriana, que es muy importante sobre todo por los efectos que pueda tener en el futuro. Un aspecto importante de esta revisión es que entiendo es la primera de su tipo, no existe un trabajo similar que vincula enfermedad respiratoria con las posibilidades de diagnóstico y que a su vez incorpore el análisis de la resistencia bacteriana. Esto lo hace ya de por sí un elemento fundamental para de implicaciones desde el punto de vista tanto de estudios como de política pública. Y un tercer aspecto a destacar es la rigurosidad que se mencionó en el estudio porque no solamente en el número de enfermedades que fueron incluidas en la revisión, sino también en la diversidad de métodos de evaluación económica que fueron analizados. Ahora bien, con estos resultados, ¿cuáles serían las implicaciones desde el punto de vista de los estudios que se pudieran hacer y con los efectos en política pública? En primer lugar, lo mencionó Paula, pero quizás se pudiera relacionar con el hecho de que los estudios que forman parte de ensayos clínicos, una característica es que están acotados en el tiempo. Ella lo mencionó. Probablemente una nueva etapa de los estudios clínicos va a implicar lo que sería la incorporación de una visión de cohortes, una práctica de cohortes, porque muchos de estos pacientes que fueron examinados en el tiempo podrían presentar también estos aspectos de la resistencia bacteriana. Aquí habría que decidir los tiempos y las características. Esto sí incorpora también elementos importantes desde el punto de vista de la comparabilidad de los países. Se mencionó que eran estudios de pocos pacientes, pero si se agregaran esos estudios con estudios multicéntricos, otra podría ser el efecto. También en los estudios de árbol de decisión, el elemento de la temporalidad muy relacionado con lo anterior podría estar vinculado o realizarse en nuevos estudios. El hecho de que solamente 20 de los 70 estudios hayan incorporado la resistencia bacteriana nos indica la necesidad de incorporar en los nuevos diseños a esto, yo diría de manera rigurosa, de manera permanente. Y finalmente se destaca en el análisis y en el paper la importancia de realizar estudios de este tipo también en medianos y bajos ingresos y especialmente en niños, en los niños que son, como hemos visto, una parte importante, importante, afectada por la carga de enfermedad. Finalmente, la incorporación con la pandemia de todo lo que significan los métodos diagnósticos para el diagnóstico de coronavirus, por supuesto, van a beneficiarse de esta revisión. En definitiva, como comentario final, creo que los aportes de la revisión son claves para la mejoría de los diseños de estudios de evaluación económica en esta área, incluso en otras áreas de la carga de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marino. ¿Alguna otra sugerencia para Paula? Pregunta. Irene, soy Jorge, he puesto la mano. Como a lo mejor no te he visto. Como tienes la pantalla, a lo mejor no lo has visto. No, no te he visto, no, pero perfecto, abre el micro y habla, habla. Gracias. Hola, Paula, muchísimas gracias. No sé si hace falta ponerse el vídeo, ¿no? ¿Hace falta o no? Hombre, si te lo pones, mejor, porque así te vemos. Que estás preparado para luego. Muchas gracias, Paula. Porque he hecho, además, algo de trabajo en temas de diagnóstico y temas de resistencia antimicrobiana, así que te voy a, por favor, si tienes el paper o algo escrito, que me interesa mucho. Tenía tres comentarios rápidos, que si queréis podemos hablar en algún momento. Uno, sí que es verdad que cuando evaluamos antibióticos hay algunas experiencias que intentan ir a medir la resistencia, como el piloto del NICE, etcétera, que van más allá. Que yo creo que ahí sí que se puede aprender cosas de los antibióticos que van un poquito más avanzado, pero muy poquito. Pero ahí se puede aprender. Dos, yo creo que también el problema de la resistencia antimicrobiana es que la evaluación económica es relativamente fácil cuando los efectos son directos en el paciente, ¿no? Es decir, los AVAX o lo que sea. Pero cuando vemos efectos, externalidades, o como quieras llamarlo, más allá del paciente, nuestros sistemas de evaluación creo que no están capacitados para medir esos efectos. Y yo no tengo la solución, ya te lo digo, pero estoy con Mario Tancraichi contigo que hay que hacer mucho trabajo al respecto para esa metodología de evaluación de alguna manera incorporar este manejo de resistencia antimicrobiana porque si no nos vamos a quedar sin antibióticos ni diagnósticos y va a ser peor todavía. Y tercero, que no va con esto, pero también para que lo vayas pensando, uno de los grandes problemas es que cómo se pagan estos diagnósticos, cómo lo pagan los sistemas. Puede hacer una evaluación económica, pero al final te van a hacer un cost plus. Es decir, si me cuesta, te cuesta producirlo tanto, pues yo te voy a pagar un poquito más de los 10 céntimos que te cuesta, por mucho que me vengas. Que ya sé que no tiene nada que ver con lo tuyo, pero me gusta mucho este análisis porque ayuda a reforzar que hay que hacer análisis económico para el diagnóstico también. Así que enhorabuena, muchas gracias y ya te buscaré y veré si tienes el paper escrito. Sí, muchas gracias, Jorge. Por supuesto, cuando tenga el borrador terminado, pues te envío el documento. Y gracias también por lo que apuntas, porque sí que es cierto que, por ejemplo, nos hemos encontrado con poca información sobre cómo se financian estas pruebas, los precios. Hay mucha opacidad en torno a este tipo de información y muchas veces con los autores nos encontrábamos que cuando querían incluir el coste de la prueba en los análisis, hacían estimaciones o hacían rangos de precio del test. Por lo tanto, ahí sí que es cierto que se podría buscar un poco más, pero ya es una carencia que ya hemos detectado y sobre la implicación de las resistencias antimicrobianas más allá de la reducción del consumo de antibióticos. También algunos autores se atreven a hacer la perspectiva de la sociedad, de cómo esto implica mayores costes económicos más allá que simplemente los antibióticos. Pero sí que es cierto que implican muchísimas suposiciones y como hacía este autor, que hacía una relación directa entre reducción de antibióticos y reducción de resistencias, son suposiciones muy pilladas por los dedos porque en realidad es una cosa que en la práctica esto no se da. Por lo tanto, modelar la resistencia antimicrobiana conlleva muchísimas y muchas suposiciones que muchas veces son fáciles de refutar y de anular. Por lo tanto, ahí también hay mucho trabajo por hacer muchas gracias. Y gracias Marino por los comentarios y por el trabajo. Yo personalmente te quería felicitar porque creo que es muy buen ejemplo de cómo se debe llevar a cabo una revisión sistemática de literatura que a veces parece fácil pero no lo es. Realmente hay mucho trabajo y se ve que hay mucho trabajo detrás. Lo único, me gustaría comentarte un tema de formato simplemente. O sea, yo me he confundido al leer el título y luego has empezado hablando de COVID. Y entonces en el título evidentemente hay infecciones del tracto respiratorio pero ahí no sé si... O sea, me gustaría que el link se hubiera hecho más claro o quizás que está claro, ¿no? O sea, es simplicemente claro. Pero me hubiera gustado que quizás se empezara a hablar un poco más en general de las infecciones del tracto respiratorio y sobre todo lo que has puesto, creo que es la segunda diapositiva, cuáles son las enfermedades que engloban estas infecciones. Sí, incluíamos las que hemos encontrado y el COVID lo mencionábamos un poco a la vista de la actualidad. Sí, sí, totalmente. Pero quizás lo haría... Es decir, si esto yo qué sé, quizás hay que presentarlo en otra conferencia. O sea, para mí mi manera de entenderlo hubiera sido al revés. Quizás esta diapositiva hubiera ido primero y luego evidentemente hacer un poco de actualidad. Es decir, pues evidentemente es muy importante. Y luego no sé si también valdría la pena, porque has dicho que solo lo diagnostica el médico, pero no sé si valdría la pena hablar un poco de los CIE-10 o los CIE-9 aquí. No lo sé, ahí no lo sé. No sé qué te parece o he dicho un nonsense. No, no, que va. Pues tendríamos que mirarlo también. O sea, que esto todavía está en construcción, así que por supuesto se puede mirar. Y lo de las revisiones sistemáticas sí que parecen fáciles, pero yo estoy haciendo la tesis ahora mismo y yo pensaba que era como lo fácil de hacer, pero que es más difícil casi que un original o que bajo mi experiencia. Bueno, para hacerlo riguroso, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, aclaración, comentario para Paula? Bueno, pues creo que ya es hora de pasar a la siguiente presentación. La siguiente presentadora es María R. Rodríguez. Ella es doctora en Economía de la Salud y investigadora freelance. Y bueno, nos va a presentar su paper, que se titula Factors Influencing Healthcare Experience of Patients with Health Declared Diabetes. A cross-sectional population-based study in the Basque Country. Cuando quieras, María. Gracias, Irene. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, perfecto. Porque no sé cuánto me va a aguantar la batería de los cascos, así que esperemos que le aguante. A ver si podéis ver la presentación. Muy bien. Vale, guay. Bueno, pues nada, lo primero agradecer la oportunidad de presentar en esta sesión de ISEC, este paper que está realizado en conjunto con mis colegas de Deusto Business School, Roberto Nuño, Sara Ponce, Mayder Hurtaran, Esther Lázaro, que bueno, pues ha sido un trabajo muy interesante que hacer con ellos, os lo voy a contar. Bueno, ¿cuál es la motivación de este trabajo? Bueno, pues motivación generada por el hecho de que hay una literatura escasa o hay trabajos escasos relacionado a la experiencia del paciente, especialmente con un tipo de paciente que es el crónico. Bueno, tenemos cada vez una población, que este es el tema estrella en casi todo lo que nos incumbe en economía de la salud actual, que es una población envejecida y que cada vez tiene más enfermedades crónicas y más enfermedades en general, ¿no? Entonces tenemos el problema de la cronicidad y además el problema del paciente pluripatológico crónico, ¿vale? Entonces hay como una nueva vertiente de modelos que están dedicados a estudiar el porqué a este tipo de pacientes, digamos que no llegan a experimentar los mismos niveles de experiencia cuando se trata de utilización de recursos sanitarios o de servicios sanitarios que otro tipo de pacientes, ¿no? Son pacientes que tienen más challenges que otro tipo de pacientes, pues por definición, ¿no? Son pacientes crónicos, tienen unas dificultades quizás a veces incluso de acceder al sitio, al centro médico o otro tipo de dificultades. Entonces, pues medir la experiencia del paciente ya en general es considerado un indicador clave para saber cuál es la calidad de los recursos sanitarios que se está ofreciendo a cualquier tipo de paciente, pero en el caso de los pacientes crónicos, pues es todavía más relevante. Por eso, nuestro objetivo con este estudio ha sido el de realizar un análisis enfocado con un estudio que es una base de datos poblacional de la encuesta vasca de 2018 y vamos a evaluar cuáles son las diferencias entre pacientes que tienen una enfermedad de al menos diabetes declarada O sea, ellos han declarado que tienen diabetes y luego pueden tener otras enfermedades más y vamos a ver cuáles son las diferencias entre este tipo de pacientes en función a una serie de variables sociodemográficas y de salud en base a cómo expresan que es su experiencia con una serie de factores que hacen referencia a la utilización de diferentes servicios sanitarios que se les han ofrecido. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos datos de la encuesta de salud vasca del 2018. Entonces, esta encuesta de salud, así a modo muy general, incluye un montón de información a nivel de información sobre el individuo e información sobre su salud. Es autopercibida porque es una encuesta. Entonces, aunque la pregunta se refiere a si han tenido un diagnóstico médico, no deja de ser autorreportada, ¿vale? Al igual que otras medidas de valoración de la salud que se incluyen en la encuesta como el EQ5D, por ejemplo, de cinco niveles. Y otros índices de salud mental, de apoyo social y nuestra variable estrella en este estudio que es el IEXPAC. Es un cuestionario que se realiza única y exclusivamente a personas que tienen una enfermedad crónica. Entonces, nosotros tenemos datos de los que respondieron al IEXPAC, que son los crónicos. Y el IEXPAC, pues es un cuestionario que consta de una serie de ítems que reflejan diferentes opiniones sobre la experiencia de utilización de recursos sanitarios en relación a diferentes aspectos de la utilización de esos servicios. Hay algunos que se refieren más al self-management, que es autogestión de la salud, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora sé cuidarme mejor, ¿no? En base a la atención sanitaria que me están dando, ahora he aprendido a cuidar mejor mi salud, ¿vale? Me informan de los recursos sanitarios y sociales que me puedan ayudar, ¿vale? Entonces, este tipo de ítems son los que crean el factor de self-management, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos nosotros son datos de cada uno de estos ítems y a la vez de unos factores que se han validado y se han creado a partir de estos ítems. Es decir, con esta encuesta salen tres factores. Uno es el de autogestión, otro es el de interacciones productivas y otro es el que se conoce como el nuevo modelo relacionado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a analizar cuál es la asociación. Esto no es un estudio de causalidad, pero miramos la asociación a través de modelos de regresión en una primera explotación de la base de datos y vamos a incluir variables sociodemográficas. Primero, hemos hecho tipo stepwise que hemos ido incluyendo variables una a una, mirando correlaciones y mirando que no tuviéramos problemas de multicolinealidad, etcétera. Y lo que nos interesa es ver, primero, cómo influyen las variables sociodemográficas sobre la experiencia y después, una vez controlando por variables sociodemográficas y sus interacciones entre algunas de ellas, cómo afectan también las variables relacionadas con la salud, que ya veremos cuáles son. Entonces, de las variables relacionadas con la salud, hemos escogido, después de mucho mirar los datos, hemos escogido dos que nos interesaban. La primera es, además de diabetes, cuál es la comorbilidad que, además, esa persona ha declarado, además de diabetes. Puede tener solamente diabetes o puede tener diabetes y otras comorbilidades. La lista es de 39 enfermedades en total, todas crónicas. Y en otro modelo separado, vamos a ver cuál es el efecto, no tanto de la comorbilidad que está declarando ese individuo, sino el número de comorbilidades que el individuo tiene. Entonces, ¿cómo es nuestra muestra? Bueno, tenemos 555 personas que han declarado tener una enfermedad de diabetes. Para que os hagáis una idea, todos los crónicos eran cerca de 4.000, ¿vale? Y diabetes creo que es la cuarta o quinta más prevalente en la muestra. O sea, que entra dentro de la distribución, digamos, de prevalencias que, además, se encuentra en el País Vasco, a pesar de ser autodeclarada. Sí que no tenemos, a pesar de que en la encuesta se realizó para que la pudieran responder personas también mayores de 15 años, mayores de 18, no tenemos nadie por debajo de 24 en la población de diabetes, lo cual también parece tener sentido. Entonces, bueno, estas son las variables de estudio que vamos a trabajar. Como variables dependientes, los factores de el IEXPAC que ya he comentado, o sea, es management, interacciones productivas y no modelo relacional. Y también el IEXPAC global, que es un índice que lo que hace es, en base a todas las respuestas a todos los ítems, dar un valor global de experiencia de ese paciente. Y luego, como variables independientes, las sociodemográficas que incluimos son el sexo, la edad. Miramos el nivel de educación y el income y la ocupación. Y entre el income y la ocupación, ya veréis que había muchas respuestas perdidas en income, entonces nos quedamos con ocupación. Y luego las variables de salud que ya he comentado, que son las enfermedades crónicas y el número de enfermedades. Estimamos modelos de regresión lineal y ponderamos para, corregimos, digamos, en los modelos para corregir el heterossexia de elasticidad. Y estimamos, pues, un primer modelo para las variables sociodemográficas, otro segundo modelo para las enfermedades crónicas, que son coexistentes con diabetes, y un tercer modelo con el número de enfermedades. Y en los que incluyen las variables relacionadas con la salud, seguimos manteniendo las sociodemográficas para jugar luego con las interacciones y ver cuáles son los efectos controlando por las variables sociodemográficas. Vale, entonces, esta es la tabla de resumen de los estadísticos descriptivos. Simplemente quería comentar, bueno, pues que la distribución de hombres y mujeres es muy parecida y que, en general, son zonas más bien de edad avanzada, ¿vale? Y que se encuentran en unos niveles de socioeconómico estatus relativamente bajos, intermedio bajos. Con poca nivel de educación, con puestos más bien no cualificados y con pocos ingresos. Aunque en los ingresos hay muchos perdidos y por eso luego no lo incluimos. En cuanto a los valores de los factores, y miramos los valores medios, el factor que es de las interacciones productivas es el que recibe una mayor puntuación en la muestra. No lo he dicho, pero las puntuaciones van de 0 a 10. El 10 sería el máximo y el 0 al mínimo. Dos minutos, María. Y en global, pues, tienen una puntuación cercana a 6, ¿vale? En cuanto a la distribución de las comorbilidades, bueno, pues, las más prevalentes son diabetes, hipertensión, colesterol alto y reumatoides. Y luego, en cuanto a los modelos de regresión, lo que encontramos, bueno, pues, en el primer modelo, solo con las variables sociodemográficas, que vemos que hay algunas diferencias en función a la edad, a la ocupación y cuando incluimos las interacciones. Pero lo interesante es que cuando introducimos las enfermedades crónicas, no hay apenas un efecto, ¿vale? No hay una diferencia entre cómo valora una persona su experiencia con los diferentes factores del IEXPAC en relación a qué comorbilidades tiene, además de diabetes. Un minuto más. Hay algunas que salen significativas, pero no... Si es tan poca la población que las tiene, que el efecto sería duroso. Y, finalmente, en cuanto al número de comorbilidades, aquí lo que vemos es un resultado... Voy a centrarme en el más interesante, que es que, por supuesto, hay un efecto de cuantas más comorbilidades tienes, peor es la experiencia con los factores, pero, además, cuando interactúas con la edad, cuanto más cercanos son los grupos de edad, menor diferencia es. Y luego hay un efecto también de diferencias entre los más mayores con los más jóvenes. En general, como conclusión, simplemente decir que habría que hacer más estudios poblacionales para estudiar la experiencia y tener bases de datos más sólidas sobre la experiencia de este tipo de pacientes. Y nada más. Lo dejo aquí ya. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno... Es que me va aceleradísima, ¿no? Yo estaba ahí un minuto, no sé si me habías visto, pero bueno. Ya, todo on time, todo on time. Bueno, va a discutir Miriam Soto, ella es Research Lecturer y Doctora en Ingeniería, trabaja en la Universidad de Mondragón, así que cuando quieras, Miriam. Vale. Antes de nada, agradeceros por la posibilidad de discutir el paper de María, que la verdad ha sido un placer leer. Está bien escrito, se entiende bien y, bueno, quiero hacer únicamente dos puntualizaciones, más que cómo mejorar el paper actual, sino como posibles investigaciones que podrían hacer a futuro, ¿vale? María estaba justo comentando, bueno, comentaba que uno de los puntos destacados era... Bueno, que les había llamado la atención que únicamente algunas comorbilidades mostraban diferencias en cuanto a experiencia de usuario. Y hablaba también de que en algunas de las patologías la muestra de pacientes era pequeña. Con el objetivo de poder resolver esta muestra pequeña, se podrían incluir, bueno, hacer grupos de patologías, ¿sí? Pero otra de las maneras que podríamos agrupar las patologías es en base a la estrategia de crónicos que se ha seguido en el País Vasco. A la hora de identificar, sobre todo dentro de la estrategia de crónicos del País Vasco, se ha hecho, se ha trabajado bastante a los pacientes pluripatológicos, ¿sí? Y uno de los criterios para identificar a un paciente como pluripatológico desde, bueno, con la estratificación de riesgo del País Vasco era que cumpliesen dos o tres de los criterios de Ollero. ¿Vale? Siendo las patologías más comunes o más prevalentes que entendían, tenían los pacientes pluripatológicos la insuficiencia cardíaca, la diabetes y el EPOC. Entonces, habiendo puesto el foco, de alguna manera, en los pacientes pluripatológicos dentro de la estrategia de crónicos de osaquideza, quizás podría ser interesante ver si existen diferencias entre estos pacientes y el resto de pacientes crónicos, ya que el foco, desde el punto de vista estructural o organizativo, se ha puesto en esos pacientes. Entonces, ver si de alguna manera la estrategia ha visto un efecto en lo que es, bueno, en la satisfacción o la experiencia del paciente. ¿Vale? Y esto se podría unir viendo qué tipo de iniciativas desde la estrategia de crónicos se han puesto en marcha en osaquideza y ver si existen algún tipo de iniciativas que puedan estar unidos a una mayor satisfacción o experiencia de usuario. ¿Vale? Esto era lo principal, los principales dos comentarios que quería hacer. Muchas gracias. Sí, muy útil, porque además, bueno, de hecho, sí, ahora otro trabajo que estamos puliendo es ya no solo con los de diabetes, sino con todos los crónicos, ¿no? El explotar toda la base de datos y ahí es donde creo que esa pregunta la vamos a poder responder. A ver, tendré que ver, porque todavía no sé, bueno, a ver cómo salen las cosas, pero sí, te agradezco mucho los dos comentarios porque no son de gran utilidad. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario muy breve? Porque vamos un poco mal de tiempo. ¿No? Bueno, yo solo hacerte un comentario muy breve, María, si acaso ya lo podemos discutir luego. Es que cuando hablas de diabetes, o sea, no has, bueno, no he visto que se dijera nada si es diabetes tipo 1 o 2. Luego quizás me ha quedado un poco más claro que es 2, porque no, has dicho que la población... Sí, pero no distingue, bueno, diabetes mellitus, pero no dice 1 o 2. Aunque si la población es menor de 24, imagino que ahí está un poco sesgado a tipo 2, ¿no? Pero bueno, o sea, no simplemente un pequeño comentario. Por lo demás, todo perfecto, además ya está publicado, así que muchísimas felicidades. Sí, no esperaba que ponga antes de la presentación, la verdad. Pues nada, acabamos con esta presentación de María. Muchas gracias, Miriam, también. Y ahora pasamos a nuestra última ponente. Ella es Grace Armijos Bravo. Es candidata a doctora en Economía por la Universidad de Barcelona. Investigadora predoctoral del Instituto de Economía de Barcelona, el IEP. Y bueno, hoy nos va a presentar un paper que se titula Job Competition in Civil Servant Public Examinations and Sickly Behavior. Así que, when you want, Grace. El micro, el micro. Ahora. Hola, ahí sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes con todos. El día de hoy voy a presentar un trabajo que es en conjunto con mi advisor, Judith Pahl. Que le tenemos un título provisional de Job Competition in Civil Servant Public Examinations and Sickly Behavior. Aquí, básicamente, lo que queremos nosotros hacer es ver si el proceso de oposiciones para el ingreso al servicio público tiene alguna afectación en las bajas por enfermedad, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la motivación para este trabajo? La motivación para este trabajo es que este proceso de acceso al sistema, al servicio público, pues, que consiste en exámenes, se usa en muchos países, en Europa y en América Latina. Y este tipo de posiciones son muy atractivas porque ofrecen estabilidad de largo plazo en términos de empleo, ¿no? Y otros beneficios como algunas políticas de conciliación familiar, etcétera. Y esta categoría de ser tan atractivas, este tipo de posiciones, pues, bueno, motiva muchísimo a los individuos a participar, a tomar parte de este proceso de oposiciones. Para tener un ejemplo, en España, en una convocatoria de aproximadamente 4.000 posiciones, hubieron más de 80.000 participantes, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos unos screenshots de algunas noticias publicadas en periódicos digitales que hacen referencia a lo que estamos hablando, ¿no? La carrera de fondo para preparar una oposición, más de 11.000 aspirantes para 350 plazas de maestros. Y, bueno, aquí tenemos una imagen de cómo lucen estos procesos de oposición, ¿no? En el examen. Bueno, y para acceder a estas posiciones, para convertirse en un funcionario, los individuos tienen que tomar una serie de exámenes que se lo conoce como oposición en el contexto español, ¿no? Y esto, pues, es como una suerte de competencia, de carrera que demanda mucho tiempo para estudiar. Y esta demanda del tiempo para estudiar puede influenciar la forma en que los participantes podrían cambiar su comportamiento, especialmente si ellos están trabajando, ¿no? Y, pues, bueno, nuestra idea es que los participantes, los opositores, podrían hacer uso de las bajas por enfermedad para ganar más tiempos para estudiar, ¿no? Esa es la primera idea que tenemos. Al final les voy a comentar una nueva idea que se nos ha ocurrido, ¿no? Bueno, con este antecedente, lo que nosotros intentamos contestar en este paper es identificar si el sistema de los exámenes públicos de las oposiciones tiene un impacto en las bajas por enfermedad en España, ¿no? Y, bueno, referente a la literatura en este tema, con respecto a las oposiciones, existe alguna literatura en el aspecto de psicología y de manejo de personal y recursos humanos. Sin embargo, en economía hay muy poca investigación en este aspecto. Tenemos algunos papers, algunos documentos de Manuel Vaguez que evalúan cosas de meritocracia, de nepotismo y de overconfidence entre mujeres y hombres cuando son opositores, ¿no? Y también una literatura relevante es aquella que estudia acerca del comportamiento de las bajas por enfermedad. O sea, mayoritariamente la literatura, por no decir prácticamente toda la literatura, se ha enfocado en analizar cómo cambios al mecanismo de pago de las bajas por enfermedad afectan el comportamiento. Es decir, si hay un recorte o un aumento en los beneficios de bajas por la enfermedad, pues cómo esto afecta el comportamiento de los individuos. Bueno, la contribución de nuestro paper principalmente es a la literatura de las oposiciones y nosotros queremos ver, la principal contribución es saber si, ver si este proceso de oposiciones podría estar generando externalidades negativas, efectos no deseados en términos de aumento de las bajas por enfermedad, debido a las bajas por enfermedad común que se le conoce, ¿no? Y también contribuimos a la literatura del CICLIF viendo cómo otros factores que están fuera del esquema de pago podrían afectar el comportamiento de los individuos. También tenemos dos fuentes de datos que son muy ricas. Primero tenemos una base de datos de todo el universo de las bajas por enfermedad común, de la seguridad social, que es la data, los datos oficiales administrativos. Y también hemos construido una base de datos que contiene todas las oposiciones que se han celebrado en España en un periodo determinado de tiempo. Entonces, la última base de datos sí fue un verdadero trabajo poder construirla, ¿no? Bueno, viendo de manera muy rápida los datos administrativos de la seguridad social de todas las bajas por enfermedad común de los años 2009 al 2015, tenemos información de las bajas que son certificadas o extendidas por un profesional de la salud debido a la enfermedad común. Bueno, tenemos información en el mes y en el año de nacimiento del trabajador, su género, la fecha de fin y de inicio de la baja, la enfermedad que causó la baja, la provincia, la actividad económica de la empresa o de la institución para la cual trabaja el individuo. Y con esta información, con esta categoría, con esta información de la actividad económica de la empresa o la institución en la cual trabaja, hemos construido tres muestras. La muestra a la cual pertenecen individuos que están trabajando exclusivamente para la administración pública, para el sector de educación y para el sector de salud en España. Y bueno, con esto tenemos más de 25 millones de casos de bajas por enfermedad. Con respecto a los datos de las oposiciones, la hemos obtenido del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de España para los mismos años, el 2009 al 2015. Bueno, tenemos información de todas las posiciones, las plazas convocadas por la Administración General del Estado, regionales, locales. Tenemos la fecha de la publicación de la convocatoria, la fecha del examen. Solamente del primer examen logramos conseguir toda la información. Tenemos el tipo de posición, el número de posiciones de plazas en cada convocatoria, la institución que la convoca y la provincia y la región en la cual va a trabajar el ganador. Y con la institución, asimismo tenemos el código SENAE de cada una de estas instituciones que convocan estas plazas y de la misma manera la dividimos en las mismas, en las mismas, sus muestras de los datos anteriores. Es decir, las personas que trabajan en la administración pública, en el sector salud y en el sector educación. Y bueno, también usamos la encuesta de fuerzas laborales de España del año 2009 al 2015 para derivar el número de trabajadores por cada unidad de tiempo. Con respecto a la muestra que vamos a utilizar, nos enfocamos en las oposiciones, en las plazas en realidad regionales y locales, porque es de la cual tenemos información en donde el individuo va a trabajar, en las generales, lastimosamente no tenemos esta información. También nos enfocamos en los individuos que contribuyen, que están bajo el esquema de contribución general de la seguridad social. Entre los 16 y 65 años, excluimos todos los contratos temporales porque no requieren una oposición para ingresar a la plaza. Y bueno, de esta manera colapsamos nuestra base de datos al nivel de provincia, mes y año, de otra manera que tenemos un panel balanceado de provincias. Y tenemos tres subsamples, la del sector de administración pública, educación y salud. Y de esta manera tenemos más o menos 123 mil posiciones a lo largo de las 52 provincias de España. Con respecto a la estrategia empírica, pues bueno, nosotros explotamos la variación existente en el número de posiciones que tienen un examen en la provincia P, mes M, año T. Y en primera instancia utilizamos un event study para ver cómo cambia, cómo varía las bajas por enfermedad meses antes del examen. Porque nosotros esperamos ver el efecto antes de la oposición, porque las personas deben de, o sea, nuestra hipótesis es que deberían tomar estos días antes del examen, pues no, para poder prepararse. Y de esta manera construimos un event study y tenemos dos outcomes. Tenemos un outcome en el que vemos cómo cambia la tasa de ausencia por cada mil trabajadores. Y tenemos otra medida un poco más de la intensidad que nos dice cómo cambia la duración media de estas bajas por enfermedad. Bueno, y nuestras variables de interés son estas variables, variables DAMIS que utilizamos para denotar los meses, los periodos antes del examen. Un mes antes, dos meses, hacemos hasta nuestra primera estrategia, es hacerlo hasta siete meses antes de las bajas por enfermedad. Perdón, hasta siete meses antes del examen. Bueno, algo muy importante es cómo nosotros vamos a definir el evento, es decir, cómo vamos a definir cuándo hay un examen que podría inducir este comportamiento. Y hemos pensado en una primera definición y es utilizar aquellas convocatorias que tienen un gran número de posiciones bajo concurso. ¿Por qué lo hacemos así? Porque, bueno, hay literatura que lo ha mostrado y también creemos que existen más probabilidades de que los individuos usen las bajas por enfermedad si la probabilidad percibida de ganar es mayor. Entonces, si hay más número de plazas disponibles, la percepción del individuo de poder ganar podría ser mayor. No es lo mismo una convocatoria que tiene una o dos plazas en comparación con otra convocatoria que tiene, no sé, 200, 300 plazas. Bueno, a manera de resultados, aquí tenemos un gráfico que muestra cómo cambia la tasa de ausentismo por cada mil trabajadores en los tres sectores que estamos analizando. En el sector de la administración pública, de la educación y de la salud. Cero corresponde al momento del examen, a la fecha del examen y luego tenemos un mes antes, dos meses, tres, hasta siete meses antes. Nuestra categoría de referencia es siete meses antes. Y pues bueno, vemos en general que para el sector de los individuos que trabajan en el sector de la administración pública, en general el código O de las categorías industriales, pues vemos un aumento de hasta cinco bajas por enfermedad por cada mil trabajadores en una provincia determinada en un mes determinado, cuatro meses antes de que tenga lugar las oposiciones. También tenemos aumentos significativos en la tasa de ausencia en el sector de educación. El coeficiente mayor se da tres meses antes de los exámenes. También lo tenemos dos meses antes y un mes antes. Y con respecto al sector de salud, a los trabajadores que están en el sector de salud, bueno, pues también tenemos un incremento. Luego cuando vamos a la parte intensiva a ver la duración promedio, lo que nos llama bastante la atención es que es el sector de educación el que muestra mayores afectaciones en términos de un aumento en la duración promedio de las bajas por enfermedad. Y coincide también con tres meses antes. Estoy explicándolo súper rápido a manera del tiempo, ¿no? Bueno, también analizamos diferencias de género en cada uno de los sectores y también analizamos cuáles son las enfermedades que podrían, que están contribuyendo más a estas bajas por enfermedad. Y encontramos que en general condiciones que nosotros hemos catalogado como más subjetivas, es decir, aquellas que no requieren de un examen, de una prueba específica que pueda ser totalmente objetiva para ser determinada. Hemos encontrado que provienen más de esta fuente, ¿no? Y con esto de aquí voy a hacer un resumen de los resultados más importantes. Encontramos un aumento en la tasa de ausentismo meses antes de las oposiciones para el sector de administración pública. Este aumento puede llegar a hasta cinco por cada mil habitantes, por cada mil trabajadores, perdón. Encontramos también que el sector de la educación, el coeficiente más largo, tanto en términos de la duración promedio y la tasa de ausentismo, se da tres meses antes de los exámenes, ¿no? Y también encontramos evidencia mezclada en términos de efectos de género en quienes toman más bajas por enfermedad, si los hombres o las mujeres. No encontramos un resultado que nos permita decir son los hombres o son las mujeres. En nuestros resultados también aplicamos algunos robustness checks. Por ejemplo, cambiamos, usamos la variable de evento en lugar de hacer la dicotómica, también la tratamos como continua, encontramos resultados similares, cambiamos la definición del tratamiento hacia una categoría un poco menor en términos del número de plazas bajo concurso y también hacemos algunos placeres, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos hasta ahora? Las conclusiones que tenemos hasta ahora es que aquellas convocatorias con un gran número de posiciones bajo concurso parecen producirles impactos más grandes en términos de tasa de ausentismo meses antes de la oposición. Y encontramos en el sector educación, encontramos los efectos más grandes, tanto en términos de la duración promedio como en la tasa de ausentismo, ¿no? También encontramos evidencia que sugiere que condiciones que son un poco más subjetivas podrían estar siendo las causas de estos cambios, ¿no? Y creemos que nuestro paper puede ser de importante policy implication porque estamos encontrando externalidades negativas de este proceso que podrían traducirse también en términos de productividad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, queremos explorar otras medidas de productividad, diferencias a lo largo de los grupos de edad, ver potenciales amenazas a nuestra estrategia de identificación y una pregunta que se nos ha ocurrido ahora es que haya cerca de la salud mental de los opositores porque nosotros no le he podido explicar ahora por el tiempo, pero ya estoy terminando. No le he podido explicar bien ahora, pero nosotros en el análisis que hacemos por enfermedades encontramos que la mayor cantidad de bajas de este tipo provienen de las enfermedades que son catalizadas como salud mental, ejemplo, ansiedad, depresión, ataques de pánico, etc. Entonces, nos estamos preguntando si esto más bien podría ser un efecto negativo en la salud mental de los opositores. Y bueno, aquí ya cambiaré un poco nuestro paper, pero es una idea que nos ha surgido al analizar los datos que tenemos, ¿no? Y bueno, con esto he terminado. Muchas gracias y perdón por la rapidez, pero es que se me va el tiempo muy rápido. Gracias. No te preocupes. Muchísimas gracias, Grace. Y también muchísimas gracias por el esfuerzo de continuar tan profesionalmente después de esta pequeña interrupción que hemos tenido. Paso ahora a voz a Manuel Flores Mayo, que va a discutir la presentación de Grace. Él es profesor lector en la Facultad de Economía de Ciencias Sociales de la UIC e investigador en el Instituto de Investigación en Evaluación y Políticas Públicas. Cuando quieras, Manuel. Hola. Bueno, muchas gracias por invitarme a discutir este paper tan interesante que me ha gustado mucho. Enhorabuena por la presentación también, Grace. Entonces, preparé un documento Word que si quieres te mando luego para que te quede porque he anotado un montón de comentarios y no los voy a poder hacer todos en cinco minutos. Sí, sí. Muchas gracias, Manuel. Me voy a centrar en lo más importante. Tengo algunos comentarios sobre la estructura y el enfoque del paper que mejor te los paso a ti porque los demás no se han leído el paper entonces tampoco les va a decir nada. Y luego tenía una serie de comentarios sobre los datos y las variables y sobre tu estrategia, bueno, sobre vuestra estrategia de identificación y sobre la interpretación y otro comentario más. Entonces, te voy a ir haciendo lo más importante. Hay más en el documento que te mandaré, pero bueno. Entonces, el primero sería sobre el denominador. Que esto lo explicaste muy rápidamente. Vosotras tenéis datos agregados al final, hacéis un matching ahí entre estas dos bases de datos y tenéis un dato agregado a nivel de provincia y por sector, ¿no? Y entonces no me queda muy claro cómo hacéis el matching. Es decir, porque al final hay son calls para competiciones que requieren... Claro, porque lo hacéis incluso por niveles educativos, me parece. No me queda del todo claro. Entonces, supongo que es por provincia, por lugar de trabajo únicamente, ¿no? Vale. Y luego, pero también lo hacéis por sector económico. Esto sí que es importante, ¿no? Porque tenéis tres sectores. Entonces, no me queda muy claro cómo la asignáis a cada persona que está en un sickness absence, o sea, que está en una incapacidad temporal por contingencia común, cómo la asignáis al sector. Si es el sector del que viene justamente inmediatamente anterior antes de pasar a la IT o si es una media de un periodo más largo o lo que sea. Una cosa que me llamó la atención, que aquí no explicaste bien, es para alguien que vive en Girona, por ejemplo, si hay una oposición con 100 plazas, la asignáis 100 plazas a Girona. Ahora bien, si hay una oposición en Cataluña que oferta 100 plazas, la asignáis 100 plazas a cada provincia, incluida Girona. Entonces, claro, no es lo mismo, es decir, 100 plazas más en un call solo de Girona va a tener mucho más impacto que 100 plazas más en toda Cataluña. Entonces, ahí tenéis algún... Esto no... bueno, no sé, es complicado, entiendo. Luego, en relación... esto es la relación de datos y variables. En relación a la identificación. Aquí hay algunos individuos en vuestro denominador que son inelegibles a tener una incapacidad temporal. Porque para tener una IT tú tienes que haber trabajado al menos 180 días en el último año, durante los cinco años previos y demás. Entonces, no todos cumplen con eso. O sea, que ahí tenéis error de medida o algo. Y a la vez también en vuestro denominador hay algunos trabajadores que ya son funcionarios, con lo cual es menos probable que se vayan a presentar a un call de este, ¿no? Entonces, y por otra parte, hay desempleados que sí pueden transitar a una IT y que no incluís, porque eso lo dividís por los empleados, que pueden ir a IT y también se pueden presentar a una oposición. Entonces, tenéis ahí... Es decir, entiendo que es complicado y que hay que tomar algunas decisiones, pero igual lo podréis explicar mejor. Otra cosa, esto igual es un poco más relevante, es cómo tratáis el hecho de que si en una provincia, por ejemplo, hay un aumento en sickness absence, en spells, por un call que hay en otra provincia. Es decir, puede haber individuos que se presenten a oposiciones en otra provincia, ¿no? Es decir, alguien que vive en Girona, si hay un call en Barcelona, se va a presentar también. Entonces, veréis un aumento de sickness absence en Girona, pero la persona se está presentando a un call en Barcelona, ¿vale? No sé, esto igual es otro tipo de análisis el que deberías de implementar, a lo mejor un análisis espacial, econométrico o algo así, pero esto podría ser interesante. Lo mismo también entre sectores, aunque aquí creo que como también incluís el total, lo permitís, ¿no? Es decir, permitís que haya aumentos en un sector, educación, público o el otro, el sanitario, y que haya en respuesta a un call en otro dos sectores de estos tres, pero no alguien de otro sector de estos. Es decir, alguien que trabaja en otro sector, que no sea educación, público o sanitario, también puede presentarse a... Entonces, esto no lo tenéis en cuenta. O al menos es lo que yo interpreto. Y luego hay cambios en el... Hay varios... Ha habido varios cambios en el sistema de incapacidad temporal a lo largo del tiempo. Hubo una reforma en 2014, por ejemplo. Hubo una reforma en el paro que afectó a esto también en el 2012. Es un poco cómo controláis estos cambios que ha habido a lo largo del tiempo. Y el último que voy a hacer aquí ya, porque aunque la moderadora me puede cortar cuando quiera, es el periodo de referencia. Es decir, normalmente... Esto me pareció lo más arbitrario. Es lo que me parece más difícil. Igual lo entiendo yo mal. Normalmente, en los estudios que utilizan este tipo de análisis, tú analizas el impacto de una reforma en un momento, entonces tú tomas justo el momento anterior a la reforma para ver efectos posteriores. Pero vosotras lo que queréis ver es lo contrario. Hay un evento, pero queréis ver un cambio antes. Si hay un cambio antes. Entonces, yo entiendo que el periodo de referencia debería ser el mes después a que salga la oposición o el mes después al anuncio. Es decir, o ver en todo caso el efecto desde el anuncio. Perdonad que me meta, pero están esperando la principal a que acabéis. Entonces, podéis... Manuel, con respecto a ese tema... Mira, solo para un pequeño comentario. Con respecto a ese tema, sí, es un tema muy controversial. Hemos presentado el documento en otras partes. En primera instancia lo teníamos, como tú nos estás diciendo, la reference category la teníamos en el mes después. Luego, bueno, alguien nos hizo caer en cuenta y nos explicó que efectivamente lo que uno suele hacer cuando hace estos event studies es fijar el término de referencia, el reference category, un periodo antes de cuando esperas ver el tratamiento. Entonces, nuestro tratamiento acá sería... El anuncio. No el anuncio, perdón. No el anuncio, sino en la necesidad de estudiar. Vale. Ya, entonces, bueno, hemos hecho algunas pruebas, tenemos algunos robustes y finalmente tenemos que definirlo, porque ya te digo, algunos nos han explicado y nos lo han dicho y nos han dado razones valederas y fuertes para ponerlo antes. Y también, como tú nos lo dices, nosotros al inicio lo teníamos hecho al final y todavía tenemos estos resultados. Pero bueno, es algo que tenemos que todavía pensarlo mucho. Vale. Mira, como ya me han cortado, te voy a mandar el documento. Exactamente. Exactamente. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Si alguien tiene más preguntas para Grace, hacemos eso, le podéis enviar un correo. Sí, sí, me la pueden enviar. Con todas las preguntas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muy brevemente, muchísimas gracias por participar todos. Ha sido una sesión muy interesante. Y bueno, recordaros que ahora continúa. Hay una sesión de formación por Leticia Smith, que ella es Research Fellow en el Center for Health Economics University of York. Así que os invito a seguir aquí en la Sala 1. Muchísimas gracias a todos. Gracias.